pues bueno ya que el vídeo anterior fue bastante apoyado unos segundos auriculares wirelex bluetooth ideales si ustedes buscan tener buena calidad de sonido tener buena conectividad y desean tener una buena oración en los auriculares aquí como podemos ver son binaural wireless bluetooth auriculares realmente son de mi hermano siendo le sincero lo que yo mostré anteriormente eran los míos estos son de mi hermano son un poquito más caro siendo sinceros pero tiene la capacidad de ser táctil y a la vez también duran una hora más dos horas más comparación del mío el mío dura aproximadamente cinco o seis horas esto duran seis ocho horas entonces vamos a ver como podemos ver tiene una presentación mucho más elegante a la comparación del anterior vídeo que era una caja totalmente o sea la presentación no era como su mayor fuerte aquí vamos a bajar aquí aquí vamos a bajar aquí igual yo sí soy experto hablando no aquí retiramos esta etapa y vamos a ver aquí las instrucciones lo normal que lo técnico que mire a comparación del anterior esto siquiera está en inglés y esto más o menos se puede llegar a entender luego el anterior que yo no entiendo chino mandarín inglés tampoco se entienda mucho y aquí está lo que es su cargador portátil como podemos ver lo podemos utilizar como powerbank y también lo podemos cargar normal desde aquí su cable usb ahí vamos a encontrar una cajita con los siguientes accesorios como podemos ver el cargador está actualizado ya que podemos ver que tiene una carga tipo c y aquí tenemos los repuestos de lo que son los copitos que nunca está además pero siempre cae bien que traigan estos repuestos y son totalmente interesantes características de en sí de lo que es esta caja de cargador de los auriculares es que lo podemos utilizar como powerbank cuánta capacidad tiene esta batería tiene una capacidad de 3.300 miliamperios o sea que tiene la capacidad de poder cargar un teléfono al 100% depende del teléfono porque ejemplo yo tuve un gaway m9 y él tenía 4000 miliamperios de batería o sea que no es capaz de cargar los 100% pero he tenido otros celulares tipo un j7 que tiene 3.300 miliamperios y no estoy mal exactamente tiene eso y lo podría cargar no digamos que al 100% porque mientras que el celular está prendido está gastando batería y eso o sea que lo cargaría al 90% y no estoy mal pero igualmente con el celular actual que estoy utilizando ahora mismo para grabar que es un s 9 plus que tiene 3500 miliamperios lo cargaría tipo 70% que estaría muy bien entonces vamos a ver se abre desde aquí y podemos ver aunque no parezca aquí tenemos una pantalla y esta pantalla nos indica cuánto porcentaje de batería tiene este vamos a sacar los auriculares y podemos ver que son magnéticos y aquí vemos lo que es la carga de batería y aquí vemos que nuestro cargador está cargando el auricular podemos apreciar desde la cámara que la led parpadea pero a ojo humano pues no se nota siquiera la pregunta principal qué tal se escucha estos auriculares realmente lo llegué a utilizar no mucho tiempo simplemente lo estaba probando como unas dos horas aproximadamente que fue que me vi una película y tenía un sonido incluso podría compararlo con los auriculares anterior que que mostremos que mostré en el canal que tenía una capacidad de envolver el sonido o sea del exterior porque como son topitos de tapa todo el oído y en si el exterior no lo escucha solamente te centra en el sonido de los auriculares pues realmente no te voy a decir que sea mejor el sonido para mí diría que es poco mejor no se nota mucho la diferencia pero si se notan los graves así o sea si es un poquito más caro porque es poquito más de capacidad no no son la gran cosa no es la gran diferencia pero los bajos se notan mucho mejor estos auriculares hay que tenerla en cuenta que prácticamente es el doble de caro de los auriculares anterior que además que tienen la capacidad de poder hundirse de forma táctil o sea simplemente con un botón eres capaz o sea simplemente es tocar así y listo y tiene la capacidad de pausar la música de pasar la música y otra cosa más también puedes disminuir el sonido de los del celular de los auriculares simplemente con los dos auriculares tienen que tener los dos pues ya que oprimes uno y ese va a tener va a bajar el sonido y oprimes el otro y ese va a subir el sonido el izquierdo disminuye el derecho a aumentar el sonido o sea que tiene que tener los dos puestos como pueden ver solamente hay un botón y el botón está aquí no no tiene capacidad desde como de ir para abajo para arriba izquierda pareja no simplemente un es como un táctil tan profesional o sea llama mucho la atención que uno diga estos auriculares son táctiles pero igualmente simplemente lo digo táctil es tocar y ya no no tiene mucho no tiene mucha ciencia no tiene mucha complicación pero igualmente siempre llama la atención y suena muy bien estos auriculares realmente lo recomiendo estos auriculares lo recomiendo a comparación teniendo los otros depende siéndote sincero depende ya que estos auriculares son un poquito más redondos quizás sí y depende como sea tu gusto si te gusta más y redondos o si te gusta más ovalado que son los anteriores lo recomendaría además si te gusta tener un poquito más de gusto de la música de las películas sentir un poquito más viva la música las películas si te lo recomiendo si eres una persona muy fanático del sonido de la música y eso si te lo recomiendo pero si de pronto no eres tan exigente con la música si de pronto te gusta que los bajos se suenen bien que sea la capacidad de estéreo o sea de los dos lados sentir la profundidad podría tener la diferencia entre saber si algo estaba atrás o adelante si de pronto iba pasando una moto en una película claramente sentía que venía adelante y que se iba para atrás se sentía igualmente que esto esto siente cuando dan la vuelta si o sea cuando te dan la vuelta por detrás o por delante se siente la diferencia si esto también se sienten como los auriculares anteriores pero tú tienes mejor sonido también la batería tiene una capacidad mayor para guardar energía y también tiene la capacidad de poder mostrar cuánta batería tiene la batería portátil tiene la capacidad de guardar 3300 mil amperios mientras tanto que los anteriores auriculares que también tenían una batería powerbank solamente tenía la capacidad de guardar 1500 mil amperios que sería más del doble que aguanta este y también estos auriculares son capaces de aguantar dos horas más a comparación de los otros que los otros aguantadas entre cinco a seis horas y esto aguanta entre seis a ocho horas como unas siete horas y vamos a decir siete horas y otra cosa más que me gusta más aquí ya te dice cuál es el auricular izquierdo y cuál es auricular derecha como podemos ver aquí dice live y right ejemplo en la anterior los dos son ambidiescos ejemplo aquí simplemente la manera como se guarda ya tú sabes muy bien que esté en la izquierda y esta en la derecha ya que en el anterior que yo tengo mira que aquí se puede no se puede meter el auricular izquierdo en la parte derecha está tanto que los auriculares anteriores que yo mostré el izquierdo y el derecho realmente son lo mismo no tiene mucha diferencia no puedes notar la diferencia pero no hay mucho problema ya que los auriculares que yo mostré siquiera por audio te decía cuál era izquierda y cuál era derecha entonces no hay mucha complicación por eso si el vídeo te gustó por favor regálame un like y suscríbete aunque no lo creas y me regalas un like me apoyas más me colaboras a sentirme mejor haciendo estos vídeos ya que aunque no crean los likes aumenta la autoestima del youtuber aunque no es decir autoestima de que me voy a creer más no voy a creer más de otro no cuando digo que aumenta la autoestima me refiero a que te sientes como mejor porque sientes el apoyo de los demás que los demás te están apoyando bueno y si por casualidad tienes alguna duda simplemente dejamos en los comentarios que ahí voy a estar respondiendo cualquier mensaje e igualmente si solamente me quieres comentar que te gustó el vídeo me ayudaría mucho igualmente te voy a dejar el corazoncito para que tú sepas que yo leí el mensaje y si algo también te puedo responder el mensaje hasta la próxima y hablamos chao o así